Dime si no es cierto que la lombriz por bondadosa se quedó sin huesos y nos quedamos como rico en pampa, ni más ni menos parecido a un camello abandonado en el desierto, rumiando sus recuerdos. Y fue así, de la noche a la mañana, en la ceniza humiante de su curado cigarro, el negro miraba su pasado y su bonanza, que igual a una huaca que por la mala fe del huaquero se hizo agua. Nosotros somos el guanbobo de este cuento y nos tocó bailar con la mafia del camino que en cuanto nos vio, desopetó, se nos vino encima. Y tumba ya explotación, y tumba acá salario de hambre, bumbas y parásitos por todas partes invadieron a mi pueblo. Y tumba ya, y tumba acá, el baile va a largo. Nosotros quisimos poner el último paso de la guaracha, queriendo enderezar el ritmo, pero nos dijo, a la arquitecta, sobre el cipos, nadie cambia la regla de juego. Yo soy el pueblo de aquí, y de acullar, y es un bien, un puente ahora infierno. Dime ahora si no es cierto que la lombriz por bondadosa se quedó sin huesos, pero como dice el dicho que el agazo que traga no vomita, ahora ya no hay remedio. Estamos como mico en pampa.